Música ¿Vos ven de donde? Mosa bonita Oye a ti prendía Tachas y un maluco ¿Vos ven de donde? ¿Vos ven de donde? Todo es Ibarri Ya mosa loca Esa tachasía Ya tan lluvia Ya tu vas a sentir calor Xemana Tachuyare Segura march Segura march Ya estoy a sentir calor Xemana Tachuyare Segura march Segura march Mi parte 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 ¿Vos ven de donde? Mi parte ¿Vos ven de donde? ¿Vos ven de donde? ¿Vos ven de donde? Mi parte ¿Vos ven de donde? ¡Vos ven de donde? ¡Vos ven de donde? Gracias.